Muy buenos días a todos. Vamos a esperar, por favor, unos dos o tres minutitos más antes de empezar. Mientras tanto me voy presentando. Me llamo Romel David Conde Flores y en esta oportunidad yo voy a estar impartiendo un poco algunas clases sobre psicología. Como pueden ver, este proyecto es dado gracias a Design Stage Project. Gracias a esta institución es que nosotros, ustedes como estudiantes y yo como profesor, tenemos la oportunidad de, por mi parte, impartir un poco de conocimientos y por la suya aprender un poco. En este caso, la psicología, una ciencia, a mi parecer, muy interesante que, bueno, en su caso, no es justamente para poder ingresar con esto. O bueno, bueno, tener un poco de más facilidades para el ingreso a la educación superior. A ver, vamos a ver cuántos ya somos. Se me escucha, ¿verdad? A ver si me responden en el chat, por favor. Ok, muchas gracias, Kili y Aliza. Un minutito más y empezamos. Ok, muchas gracias, Medali. Bien, chicos, ya son las 9 y 2, así que me parece que ya podemos ir empezando, ¿sí? Bueno, ahorita somos unos 10, 11, 10 participantes en realidad. Entonces vamos a empezar. Bien. Dentro de la planificación, chicos, los temas a avanzar son todos estos. 30 capítulos en realidad puede ser, parece, ¿no? Algo bastante extenso, pero ya van a ir viendo que lo vamos a desarrollar más o menos rápido. Según lo programado, se estaría realizando quizá unos otros capítulos tentativamente, ¿no? Por clase. De tal manera que para fin de año ya podamos cumplir con toda esta planificación, ¿no? En todo caso, el objetivo del día de hoy sería explicarles un poco de la psicología en general, la conducta, qué son los procesos mentales, ¿no? Y de igual manera, explicar un poco de las ramas de la psicología. Entonces, más o menos por cada clase, por cada semana estaremos avanzando uno o dos capítulos como máximo, ¿no? Y si es que nos alcanzará tiempo, tomando sus sugerencias, podríamos quizá reforzar algún capítulo de estos o si no, algún algún tema en específico que ustedes requieran o quisieran, ¿sí? Entonces, pues, vamos a empezar. En cuanto a la psicología, la conducta y los procesos mentales, a manera de dar una introducción a la psicología en general, primeramente vamos con la etimología. La psicología, esta palabra, este vocablo en realidad proviene del griego, ¿no? Que en realidad, si bien se deriva desde hace mucho tiempo, pues, vamos a ver que la psicología no es considerada una ciencia independiente, sino hasta la edad moderna, ¿no? Hasta el año 1879. Pero bueno, veamos a ver. Etimológicamente, la psicología proviene del griego psique, que básicamente significa alma, y logos, que como ustedes ya saben, significa estudio o tratado, ¿no? De tal manera que conjugando estas dos palabras sería la psicología, ¿no? El estudio del alma o el tratado del alma, algo así. Si bien este conceptito ya lo vienen tratando desde la Antigua Grecia con Aristóteles, Sócrates, Platón, no va a ser sino hasta 1879 que la psicología recién va a alcanzar el estatus de ciencia, ¿no? A través de la fundación del Laboratorio de Psicología Experimental en Leipzig, en Alemania, con Wilhelm Wundt. Entonces, chicos, algo que me gustaría tener en claro es que si bien la psicología tiene toda su historia, toda una historia de realidad que en realidad viene de la mano de la filosofía, porque anteriormente la psicología estaba muy unida a la filosofía. De hecho, la misma etimología nos lo viene diciendo, ¿no? Porque en realidad han sido filósofos los que han tratado el estudio de la filosofía en la Antigüedad. Pero recién en 1879 la psicología va a adquirir o se va a asumir que la psicología adquiere ya un carácter independiente, ¿sí? Entonces, hasta ahí, la psicología en la Antigüedad se relacionaba mucho con la filosofía y en 1879 se independiza. De tal manera que si queremos darle una definición, básicamente la psicología es una ciencia práctica, es decir, una ciencia que estudia los hechos, ¿no? Y como tal, como ciencia, tiene que tener un objeto de estudio, mantener metas y objetivos que alcanzar, ¿sí? En ese sentido, los objetivos de la psicología es el estudio de la mente y de comportamiento. Yo sé que ustedes van a encontrar muchas otras definiciones, porque en realidad las definiciones que nos dan de la psicología pueden variar acorde a la teoría, a la teoría a la cual nos estemos sustentando, de tal manera que la psicología bien podría ser, como yo les digo, el estudio de la mente y de comportamiento, ¿no? Pero también, acorde a otras escuelas psicológicas, podría ser, digamos, simplemente el estudio de la conducta, el estudio de los procesos mentales, el estudio de la personalidad, podría ser. Las definiciones que encontramos en la psicología son amplias, pero para efectos del libro en que yo me estoy basando, que es del temario de la San Marcos, nos dice que la psicología es el estudio de la mente y de comportamiento, ¿sí? Bueno, chicos, antes de continuar, si es que tuviesen alguna duda, me gustaría que levanten la mano o hablen simplemente, ¿no? Porque aquí estamos también para resolver sus dudas, si se tuviesen alguna de ellas, ¿no? En todo caso, si es que veo que todavía no hay nada, entonces vamos a continuar. Entonces, ya habiendo dicho que toda ciencia tiene un objeto de estudio, metas, objetivos, el objeto de estudio de la psicología va a ser el estudiar, ¿no? Esta conducta y esos procesos mentales. Y los procesos mentales se van a subdividir en procesos cognitivos y procesos dinámicos. Y aquí muchos se preguntarán, ¿no? ¿Y qué es esto? Los procesos cognitivos son aquellos que van a dar estructura a nuestro comportamiento y se van a relacionar con el procesamiento de la información. Y en cuanto a los procesos dinámicos, estos más que todo van a estar relacionados con la motivación que nosotros vayamos a tener. Pero yo sé que esto resultaría, resulta un poco escueto, ¿no? Porque aún falta dar un poco más de explicación. Es por eso que aquí yo les planteo, ¿no? ¿Qué es la conducta específicamente? Y pues básicamente la conducta vendría a ser toda acción o reacción que ya sea un animal o una persona manifieste respecto al ambiente, ¿no? Y bueno, en este caso la conducta es el punto de partida de la investigación psicológica, ¿no? Pues a partir de la conducta, de comportamiento, se empieza a realizar todo el análisis de la psicología como tal. En ese sentido, algo adicional que yo podría comentar es que básicamente toda conducta sería todo comportamiento observable que nosotros podamos describir, ¿no? Por ejemplo, en esta simple imagen, acá nosotros estamos viendo una conducta, ¿no? Yo podría describir simplemente que este hombre está levantando su mano izquierda, tiene una cara un poco que esboza algo de enojo, me parece, ¿no? En este caso esta chica está un poco feliz, en este caso el joven está un poco, yo podría inferir que está un poco relajado por la posición en la que se mantiene. En este caso la señorita me parece que está parada de una forma, bueno, bien formal, ¿no? Se la ve bien concentrada. En este caso todas estas son conductas chicos, todos estos son comportamientos o simples posiciones, ¿no? Que nosotros podemos describir e interpretar, ¿no? Porque nos están indicando algo. En este caso este señor indica enojo a través de su postura, esta chica indica felicidad, este chico indica tranquilidad, estabilidad, relajo. Oye, esta chica pues indica que está concentrada, ¿no? Porque básicamente toda conducta indica una acción y por lo tanto toda acción indica una interpretación por nuestra parte, por el punto de partida de la psicología, ¿sí? Ahora, los procesos mentales van a ser representaciones que nosotros como seres humanos vamos a construir de la realidad. A eso se le llama cognición, ¿no? Y esas representaciones que nosotros vayamos a construir van a ser en realidad los determinantes de nuestra conducta, de nuestras acciones, ¿no? Entonces, como tal, estos procesos mentales, les comentaba que se subdividían en procesos cognitivos y procesos dinámicos. Dentro de los procesos cognitivos nosotros vamos a encontrar las sensaciones, las percepciones, la memoria, la inteligencia, la imaginación, el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje. Bueno, todos esos van a ser en realidad son temas amplios que los vamos a ir a tratar uno por uno, pero ya va a ser más adelante, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener muy en claro qué es la sensación, qué es la percepción. Porque muchos hasta quizás a este punto podrían pensar que sensación y percepción es lo mismo, ¿no? Pero no, no, no es lo mismo. En ese sentido, pues, todos estos aspectos, todas estas particularidades de los procesos cognitivos tienen que ser abordadas de manera independiente y particular. Sí, lo vamos a avanzar, no se preocupen, pero de momento me gustaría que tengan en cuenta que, pues, todo esto constituye la parte de los procesos cognitivos. Ahora, en cuanto a los procesos dinámicos, básicamente nosotros encontramos los afectos, la motivación, las actitudes que nosotros vayamos a tener y la personalidad. Quizá todavía no es el tema, pero a manera de aclarar un poquito este tema de la personalidad. Yo sé que hasta este punto muchos de nosotros nos estamos preguntando, o bueno, hablamos constantemente, ¿no?, de esta palabrita personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la forma de ser? Tantos otros conceptos que se nos pueden ocurrir, ¿no? Pero hasta este punto yo me gustaría comentar que la personalidad no es sino un conjunto de rasgos característicos propios de la persona que se mantienen estables a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, con este conceptito yo quería decir que todas las personas tienen un conjunto o un patrón de conducta determinado que las va a caracterizar a lo largo del tiempo, ¿no? Y en las situaciones en las que se encuentran, ¿no? Por decir, si yo dentro de mi personalidad me considero quizá como una persona con tendencia a la introversión, muy respetuosa, sin embargo no muy sociable, ese es algo a lo que me va a caracterizar, ¿no? Entonces, ante una situación social yo voy a mostrar esas pautas de comportamiento. Es decir, que si yo como una introverte, yo asumiendo que soy introvertido en una pauta social no me voy a desenvolver quizá tan abiertamente, ¿no? Siempre voy a estar con una actitud, con una posición muy conservadora, tranquila, respetuosa, dedicada. Entonces, la personalidad vendría a ser, ¿no? Esa pauta de comportamiento que yo voy a expresar, que va a ser común ante todas las situaciones en las que me encuentro. Lo que ya sea con amigos, con la familia, yo voy a tener siempre una tendencia a actuar de determinado modo. Eso vendría a ser la personalidad, ¿sí? Lo vamos a tocar también más adelante, no se preocupen, pero hasta ahí yo les podría comentar eso. Y bueno, la personalidad está encuadrada dentro de los procesos dinámicos, ¿no? Cabe mencionar que todos estos procesos dinámicos van a ser subjetivos. Es decir, que cada persona los va a vivir de manera individual, de manera particular, de manera independiente. Lo que yo puedo percibir no va a ser lo mismo que lo que otros puedan percibir. También esos procesos van a ser intransferibles. Es decir, que yo no puedo transferir ni compartir estos procesos al 100% con las demás personas. Estos procesos también son temporales, porque conforme varía el tiempo, conforme cambia nuestra edad, nuestros afectos, nuestra motivación, nuestra actitud, nuestra misma personalidad va cambiando. Ah, también algo que comentar, la personalidad no es algo estático, no es algo permanente, sino que es algo que nosotros vamos cambiando con el tiempo, ¿no? Pues, a ver, a manera de hacer un simple ejemplo, ¿no? El comportamiento que ustedes tuvieron de niños no es el mismo que ustedes tienen ahora de adolescentes, ¿verdad? Quizá anteriormente con niños que hicieron un poco más amigables, pues, al momento de relacionarse con sus compañeritos, compañeritos, compañeritas, ¿no? Pero quizá ahora de jóvenes, de adolescentes, ustedes quizá tiendan a preferir relacionarse, ¿no? Y un poquito más con sus pares, es decir, si son chicas, a relacionarse más con las chicas. Si son chicos, a relacionarse más con sus compañeros, ¿no? Pues, lo más probable es que compartan sus mismos gustos e intereses, por lo cual ustedes prefieran a sus pares, ¿no? En ese sentido, la personalidad no es algo estático, es algo permanente que cambia con el tiempo y lo va a seguir haciendo, ¿no? Pues, conforme ustedes también crezcan, nuevas pautas de comportamiento se van a ir mostrando, ¿no? Van a guardar y también van a acechar algunas cosas. Y, bueno, estos procesos dinámicos también van a guardar una relación estrecha con los procesos fisiológicos y con la realidad objetiva. Con esta parte de procesos fisiológicos, yo hago referencia a que la psicología en realidad tiene mucho que ver con la neuropsicología, con la biología, porque detrás de todo, de la conducta, de los procesos mentales, hay una base biológica, ¿no? Entre tallar el cerebro, el sistema nervioso, los lóbulos, qué funciones tienen estos. Entonces, este no es el tema que vamos a tratar ahora, pero sí me gustaría dejarlo en claro que detrás de la conducta, de los procesos mentales, hay toda una base fisiológica que lo ampara, ¿no? Porque la psicología no es simplemente pasar de plano, ¿no? Estudiar la conducta, procesos mentales, sino que en realidad uno también se hace necesario revisar, tener un poco de conocimiento de anatomía, de fisiología, ¿no? Pues veremos que estudiando el cerebro hay una base muy fundamentada acerca de lo que es la psicología, ¿no? Por decir, la manera de comentar un poquito este tema, en cuanto al cerebro, siempre encontramos que este tiene cuatro lóbulos, dos hemisferios. Si bien el cerebro interactúa, interactúa de tal manera que funciona como un todo integrado, recurriendo a la teoría básica de los sistemas funcionales de Luria, se podría dar algunas cualidades específicas a cada lóbulo. Es decir, ustedes chicos ya sabrán que existen cuatro lóbulos, ¿no? El frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Si bien estos cuatro lóbulos interactúan todos a la vez para hacer algún proceso específico, ya sea de sensación, de percepción, de memoria y de referencia, podemos agregarle cualidades específicas a cada lóbulo. Es decir, que, por ejemplo, el lóbulo occipital está más abocado a procesar todo lo referente a la visión. En cuanto al lóbulo parietal, este se encarga más que todo de procesar y recibir lo que son las sensaciones y las percepciones. En cuanto al lóbulo temporal, pues este se encarga más que todo del oído. Y si hablamos propiamente del lenguaje, también se encarga de interpretar el lenguaje. Y en cuanto al lóbulo frontal, este ya es un órgano más que todo de ejecución. Es decir, que a través del lóbulo frontal nosotros procesamos la información, nosotros pensamos, formulamos ideas. Entonces, algo así, chicos, ¿sí? De esta manera que, recapitulando, el lóbulo parietal, sensación, percepción, el lóbulo occipital, visión, el lóbulo temporal, audición, y el lóbulo frontal, pensamiento, propiamente dicho. Creo que alguien tiene su micrófono abierto. Ana Lucía, ¿dejá una consulta? Me parece que no. No, la verdad, la siento, se prendió a la vea. Dime, Ana Lucía, no te escucho muy bien, por favor. No, no, profesor, no tengo ninguna pregunta. Ok, no te preocupes. Bien. Entonces, continuando con la presentación. La psicología, por el lado de su carácter científico, pretende comprender y explicar sucesos que están dentro de su área de dominio, ¿no? Y en este caso es el hecho de observar las conductas y los procesos mentales, ¿no? Y para ello la psicología se va a valer de procedimientos de investigación. Eso es lo que lo hace adquirir el carácter científico, ¿no? Además de poseer en su contenido principios, leyes, hipótesis, porque básicamente la psicología trata de describir, explicar, predecir y finalmente controlar lo que estudia, en este caso el comportamiento, ¿no? En todo caso, primero nosotros describimos un comportamiento, luego le explicamos por qué, digamos, una persona actúa de la manera que lo hace. Una vez ya lo explicamos, podemos ya dar una tentativa, es decir, podemos ya predecir lo que esa persona probablemente podría hacer y finalmente controlar lo que la persona hace. Pero este término controlar no es algo que se refiere a la manipulación, ¿no, chicos? Sino más bien la finalidad de decir, este hecho de predecir y controlar, más que todo ya va con un fin psicoterapéutico. Es decir, que muchas veces los psicólogos al tratar de predecir y controlar la conducta, tratan de mejorar las condiciones de vida de los pacientes, ¿no? A los que tratan, ¿no? Por decir, alguna persona que tenga un problema de impulsividad o alguna persona que sea muy susceptible a la crítica, tiene que adquirir cierto control sobre este tipo de conductas, ¿no? Una persona que es agresiva no puede seguir siéndolo todo el tiempo y entonces aquí entra tallar este pequeño concepto, ¿no? Porque a través del control se busca regular esa conducta agresiva, ¿no? A través del control se busca controlar esa conducta que puede hacer su setía en la crítica, ¿no? Entonces, más que todo este tema del control hace referencia a un tema psicoterapéutico en la cual los psicólogos buscan mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Buscan mejorar o cambiar esos patrones de vida patológicos que pueda tener la persona y cambiarlos hacia algunos más adaptativos, más normales, que los haga, que hagan que las personas tengan una mejor calidad de vida, ¿sí? En ese sentido, este carácter científico se va a comprender a través, primeramente, la experiencia psicológica, es decir, toda evidencia o fenómeno psíquico percibido por el propio, por nosotros mismos, ¿no? Que lo experimentamos en nuestro día a día. Y segundo, por las características psicológicas como tal, ¿no? Es decir, que básicamente la psicología consta por tener, por poseer un conocimiento ordenado y jerarquizado porque va desde lo más simple que podría ser, digamos, la observación de una conducta hasta lo más complejo que podría ser ya el hecho de proponernos algún tratamiento en específico para algún trastorno en específico, ¿no? Es razonado y probable porque también se basa en, es razonado, ¿no? Porque nosotros empezamos a describir y una vez descrito, nosotros podemos dar la tentativa de explicar un fenómeno en específico, ¿no? Y probable porque una vez explicado un fenómeno, podemos ya tener la capacidad de predecirlo, ¿no? De tal manera que nosotros también jugamos con las probabilidades de que, digamos, cierta conducta ocurra o no. Y finalmente, porque a fin de cuentas, este conocimiento aspira a llegar a la verdad, lo que podría ser, ¿no? Entonces, los aportes de la psicología científica, encontramos un aporte académico y un aporte profesional. El académico ya lo estamos cumpliendo incluso ahora mismo, porque yo les estoy básicamente dando algunas clases que son más que todo teóricas y aquí más que todo nos basamos en la investigación de comportamiento, ¿no? Nosotros recurrimos a las teorías y es que básicamente el aporte académico reside en todo lo que se refiere a la teorización de la psicología. Y en ese sentido, la psicología se propone describir, ¿no? Y con describir nosotros estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta el fenómeno estudiado? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos a una persona enojada, nosotros podemos simplemente preguntar, ¿no? Para responder a esta preguntita del describir, ¿cómo se manifiesta ese enojo? Porque hay muchas personas que tienen una particular manera de enojarse. Quizá yo, si me enojo, simplemente podría dejar de hablar con los demás, podría recluirme. Como otros, quizá otra persona fácilmente cuando se enoja tiende a estallar, ¿no? Tiende a relacionarse quizá de una manera un poquito explosiva con los demás, ¿no? Entonces aquí se está cumpliendo esta finalidad del describir, ¿no? Entonces, una vez descrito un fenómeno, se puede pasar a explicarlo, ¿no? A descubrir básicamente las causas que determinan la ocurrencia de un hecho, algún suceso o algún fenómeno. Una palabrita muy ligada a las causas, a este hecho de explicar, es un término que... El término etiología, que yo estoy seguro que... Me pareció también ver que muchos exámenes de admisión no mencionan esta palabrita causas, ¿no? Si no mencionan diferente etiología. Digamos, ¿cuál es la etiología de un trastorno de ansiedad? Y aquí, chicos, me gustaría aclararles que si ustedes ven de casualidad este término etiología, la etiología básicamente se refiere a la causa de algún trastorno, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la palabra etiología, simplemente relacionanla con la causa, ¿sí? Yo sé que he visto que a muchos les ha cogido esa palabrita, ¿no? Que quizás muchos no lo sepan ahora, pero básicamente la etiología tiene que ver con las causas que fundamentan algún trastorno, ¿sí? Entonces, por el lado del aporte académico, eso sería. Ahora, por el aporte profesional que nos venda la psicología, básicamente la psicología busca utilizar los conocimientos que tiene esta ciencia en beneficio de la solución que pueda tener el hombre, ¿no? Es decir, como cualquier ciencia, me parece que la psicología utiliza los conocimientos que tiene para solucionar problemas específicos que vaya a presentar el ser humano, ¿no? Y en realidad estos problemas que nosotros querramos solucionar son muy diversos. Y es justamente por ello que la psicología, como ya la vamos a ver más adelante, se va a dividir en muchas ramas. Y de hecho, cualquier ciencia, cualquier carrera a la que ustedes estén interesados, va a ser lo mismo, ¿no? Por decir, en una empresa, digamos, se me ocurre administración de empresas, la administración tiene muchas ramas, de igual manera, digamos, en el área logística, de recursos humanos, y cada una de estas áreas va a responder a la solución de un problema en específico, ¿no? Porque, por decir, en la parte logística se encargan de, de más que todo, comprar los insumos, todo el material necesario para que la empresa funcione, ¿no? En la parte de recursos humanos ya también viene el aspecto de planillas, remuneraciones, es decir, que cada área, cada rama tiene un objetivo particular que solucionar, ¿no? Y en el caso quizá de la psicología, manera de adelantarme un poquito, vamos a encontrar, pues, la psicología clínica, cuyo objetivo sería mejorar la calidad de vida de los pacientes. Encontramos la psicología organizacional, es decir, una psicología llevada a cabo en las empresas con la finalidad de gestionar, digamos, la cultura y el clima organizacional. Encontramos también la psicología social, cuya finalidad es comprender el comportamiento de las masas. Hay una variedad, chicos, de psicologías, de ramas de la psicología y también de campo, de campo laboral que proporciona esta carrera, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo posteriormente, pero quedémonos con la idea de que cualquier ciencia, básicamente toda ciencia, toda rama, toda ciencia se va a ir subdividiendo, ¿no?, en sus ramas. Estas ramas nos especializan, sirven como una especialización, porque a fin de cuentas, cada problema, cada problemática que va a tener el hombre requiere una solución en específico, ¿no? Y justamente por ello las ciencias se van subdividiendo por eso. Y es que no es lo mismo, pues, atender a alguna persona que se sienta mal mentalmente, ¿no?, que asistir a alguna empresa que requiera quizá un mejor de, una mejora de su clima laboral, ¿no? No es lo mismo. Y para ello, básicamente, los psicólogos tienen que especializarse en algo específico, ¿sí? Pero bueno, continuando, el aporte profesional, dentro del aporte, está esta capacidad, ¿no?, de predecir, es decir, de la capacidad de anticipar la ocurrencia o existencia de un fenómeno o un suceso. Y finalmente, este detalle de controlar, ¿no?, el poder manipular la conducta con el propósito de permitir al individuo la propia dirección sobre sí. Básicamente, lo que les comentaba, ¿no?, por decir, el hecho de poder controlar la agresividad, ¿no? Y finalmente, el modificar, ¿no?, el cambiar la conducta en beneficio de la salud mental. Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta? Los escucho, los leo, si tuviesen alguna consulta. Bueno, creo que todavía no, ¿no? Pero de todas maneras, chicos, si quisiesen hacer alguna consulta, me gustaría que lo... que lo... que lo vayan a escribir desde el chat. No hay ningún problema. Y quizá al final ya lo vamos resolviendo, ¿sí? Entonces, ahora. Ya les comenté un poquito de teoría. Yo sé que esto en realidad es algo muy escueto, chicos, pero me parece que para la diversidad, lo que... Psicología no... me parece que no es... no lo tratan como una... como un curso muy profundo. Es a razón de ello que yo también les doy solo los conocimientos exactos, porque en realidad hay toda una historia detrás de la psicología, hay todo... mucho que hablar acerca de sujeto de estudio, muchos controversios, mucho debate, pero yo les brindo el conocimiento exacto como para que ustedes... como para que les sirva, ¿no? En el examen de admisión. Y me imagino que es lo que muchos buscan acá. En ese sentido, pues, vamos a pasar a un poquito de la práctica. Y aquí, yo les propongo algunas preguntas, ¿no? Para que podamos resolverla, para que ustedes puedan resolverla. Y si es que, pues, quizás no se animan, ya lo hacemos conmigo, ¿no? por decir... ¿Se está quedando? Ok. Creo que ya nos queda mucho tiempo. Bien. Primera pregunta. ¿Cuándo la psicología está en la capacidad de enumerar las características de un fenómeno psicológico determinado? ¿Estará cumpliendo con uno de los siguientes objetivos? A. Clasificar. B. Predecir. C. Describir. D. Explicar. E. Controlar. A ver, ustedes, chicos, ¿con cuál de estos objetivos está cumpliendo la psicología al enumerar las características de un fenómeno psicológico determinado? ¿Ustedes qué opinan? C. Kimi nos dice la C. Describir. ¿Alguna otra opinión, chicos? Esa line también nos dice C. Alisa también la C. Ok. Sí, es muy correcto. Cuando nosotros estamos enumerando características, no estamos clasificando, no estamos prediciendo, no estamos explicando ni controlando. Básicamente, estaríamos describiendo. Es decir, sí, muy buena respuesta, chicas. Les lo han hecho bien. Ahora, en cuanto a la pregunta 2. se afirma que la psicología alcanzó el estatus de ciencia con A. la fundación del laboratorio de psicología en Leipzig en 1879. B. La publicación de la obra La interpretación de los sueños de Freud. C. La aparición de las escuelas psicológicas. D. El uso de método experimental y el nacimiento de Wilhelm Wundt. Ah. Ajá. Muy correcto, muy correcto, chicos, chicas. Sí, pues básicamente la psicología alcanzó recién el estatus de ciencia con la fundación de este laboratorio de psicología en Leipzig, en Alemania, en 1879, por esta persona, por Wilhelm Wundt, a quien muchos lo han catalogado como el padre de la psicología. A ver, tercera pregunta. Al darnos cuenta de la etiología de un trastorno mental, la psicología cumple con A. Observar conductas. B. Describir conductas. C. Explicar conductas. D. Modificar conductas. E. Analizar conductas. A ver, ¿qué opinan, chicos? Les comenté, ¿no?, que la etiología básicamente son las causas. A ver, Kimi nos dice C, Medali también nos dice la C. Medali también nos dice la C. A ver, nos dice Kili. Solain nos comenta que es la C. Bien, chicos. Al explicar, o bueno, ya le he dicho, estaríamos explicando conductas, ¿no? Porque si nosotros estamos recurriendo a la etiología de un trastorno mental, es decir, a las causas de un trastorno mental que ocasiona un trastorno mental, básicamente, estaríamos explicando conductas, ¿no? Estaríamos remitiéndonos a los antecedentes de un trastorno mental a fin de explicarlo, ¿sí? Entonces, la etiología tiene mucho que ver con el hecho de explicar conductas. ¿Por qué pasa lo que ocurre? ¿No? ¿Por qué se comporta de esta manera una persona? Muy bien, muy bien hecho, chicos. Y bueno, manera de verificarlo también. El hecho de explicar básicamente es descubrir las causas que determinan la ocurrencia de un hecho, de un suceso, o un fenómeno, ¿sí? Entonces, al descubrir las causas, nosotros estamos justamente cumpliendo, ¿no? Con esto de la etiología, con descubrir las causas de un trastorno mental. Y es por eso que yo les comento que la respuesta es la C, con el hecho de explicar conductas, ¿no? Ahora, finalmente, para terminar esta partecita, y es algo más práctico, les leo, ¿no? Ahora, por consejo de psicólogo, cada vez que Carlitos llora, su mamá no le hace caso. A diferencia de lo que hacía antes, ¿no? Es decir, prestarle atención y esto con el fin de que Carlitos cambie su conducta. ¿Qué objetivo de la psicología se pone de relieve en este ejemplo? A, recuerdos, B, descripción, C, explicación, D, modificación, e adaptación sensorial. ¿Qué opinan, chicos? A ver, aquí le nos dice la D, la D, la D, la D, la D, todo es la D, ¿no? Modificación. Exactamente. porque justamente este ejercicio a manera de profundizarlo un poco más me parece que está haciendo uso de la teoría conductual, es decir, que la mamá de Carlitos está haciendo, está practicando una conducta determinada con el fin de modificar la conducta de Carlitos, ¿no? es decir, en este caso la mamá está dejando de prestarle atención y este cambio en la conducta de la madre por consecuencia también vendría a provocar un cambio en la conducta de Carlitos, ¿no? Por lo cual justamente la respuesta es la modificación de la conducta porque a fin de cuentas el hecho de que la mamá de Carlitos haga esto no obedece a otra razón sino la modificación de la conducta en propio Carlitos. Entonces es por ello que la respuesta aquí es la modificación. Muy bien hecha, chicas, chicos. Bien, ahora vamos a continuar. Aquí ya son preguntas de admisión propiamente dichas. Yo las he estado buscando un poquito porque preguntas de admisión de psicología hay variedad, yo sé que sí, pero preguntas de admisión justamente para el tema que estamos tratando eso quizás es un poquito complicado. Entonces, pero de todas maneras lo vamos a ir viendo. Entonces, a ver, vayamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas no incluyen ningún proceso cognitivo? A, sentimiento, estado de ánimo. B, memoria, atención. C, pensamiento, interés. D, percepción, emoción, E, inteligencia, sentimiento. ¿Qué opinan? Recuerdo que les comentaba, ¿no? Que dentro de los procesos cognitivos se encontraban la sensación, percepción, memoria, lenguaje, atención, pensamiento y no sé qué más, ¿no? Entonces, a ver, nos van comentando. La D, la percepción, emoción. A ver, ¿están seguros, chicos, chicas? La E, inteligencia, sentimiento. Ya, ya, la B, la memoria, la atención. La E, inteligencia, sentimiento. A ver, vamos a repasar un poquito de los procesos cognitivos. Se los mencioné al, en la primera partecita. Aquí está. Dentro de los procesos cognitivos, básicamente, se encuentra el tema de la sensación, la percepción, memoria, inteligencia, imaginación, aprendizaje, pensamiento y lenguaje. Entonces, memoria, ya está aquí. Entonces, esta respuesta no puede ser pensamiento, también es un proceso cognitivo. la percepción, también es un proceso cognitivo, al igual que la emoción, la inteligencia, también. El sentimiento, es decir, no es un proceso cognitivo. Medali y Juliana nos comentan la A. Exacto. La respuesta aquí, chicos, sería la A. ¿Por qué? El sentimiento no es un proceso cognitivo, así como el estado de ánimo. De hecho, el estado de ánimo, más que todo, es un proceso dinámico, al igual que el sentimiento. Entonces, chicos, aquí la respuesta sería la A. Porque la memoria, el pensamiento, la percepción, la emoción, la inteligencia, son procesos cognitivos. Pero aquí, los únicos procesos dinámicos en realidad son el sentimiento y el estado de ánimo. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Ahora, vayamos a la otra pregunta. Creer que un mendigo es una persona ociosa, sentir rechazo por él, y por tal motivo, pasar de largo y no darle limosna, es un ejemplo de A. actitud, aptitud, perdón, B. Actitud, C. Identificación, D. Percepción, E. Reconocimiento. ¿Qué opinan, chicas, chicos? A ver, Kimi nos comenta que es la B, Kilda y la D, la D. Percepción. Bien. Aquí, hasta este punto nos podría parecer que es la percepción, ¿no? Pero, básicamente, la percepción, la manera de conceptuarla, yo les podría comentar que la percepción es el hecho de recibir e interpretar algún estímulo que nosotros recibamos del entorno. Y de hecho, es aquí donde la percepción se distingue de la sensación porque una sensación básicamente sería la recepción de un estímulo, pero todo estímulo que nosotros recibamos de nuestro medio se tiene que pasar por el cerebro y el cerebro lo interpreta, ¿no? en este caso la sensación básicamente sería la recepción de algún estímulo. ¿Y qué es un estímulo? Básicamente, estímulo podría ser cualquier cosa que nosotros tengamos a nuestro alrededor, ¿no? En este caso, hasta la computadora misma, el celular mismo podría ser un estímulo, ¿no? porque nos está provocando que nosotros pongamos nuestra atención en él, pero una sensación simplemente vendría a ser la recepción de un estímulo. Un estímulo requiere interpretación porque, digamos, si se me ocurre pincharme con una aguja, básicamente estaría recibiendo un estímulo, sentiría un pinchazón, pero ¿quién se encarga de interpretar ese estímulo? ¿Quién se encarga de convertirlo en dolor? Es el cerebro y cuando el cerebro interviene e interpreta ese estímulo ya vendría a ser percepción. ¿Sí? Entonces, la sensación básicamente sería la recepción de un estímulo sin interpretación y la percepción ya una vez recibido ese estímulo y dada la interpretación por el cerebro, aquí ya sería la percepción, chicos. ¿Sí? Entonces, básicamente en eso se distingue la sensación de la percepción. Ya lo vamos a ir tocando más adelante, pero hasta ahí me gustaría que guarden esa diferencia. Pero, yéndonos al ejemplo en sí, en este caso no es la percepción sino es la actitud. ¿Y por qué es la actitud? A ver, ya lo vamos a ir bien. La actitud, chicos, es básicamente, yo sé que esto no se los había comentado pero también aquí me gustaría aprovechar para explicarles. la actitud es toda evaluación que nosotros hacemos respecto a alguna situación. Y en ese sentido la situación que nos proponen aquí en esta pregunta de las amargos es esta. creer que un mendigo es una persona ociosa, sentir rechazo por él y por tal motivo pasar de largo y no darles limosna es un ejemplo de él. Y aquí, si se dan cuenta chicos, hay tres partes, tres datos curiosos que nos da este ejemplo. por un lado es el creer y de hecho la palabra clave aquí es el creer esa es la primera oración. Segundo, sentir rechazo por él esa es otra palabrita, otra frase muy curiosa y la palabra clave aquí es el sentir y por tal motivo pasar de largo y no darle limosna. Aquí no hay una palabrita clave pero toda la oración porque toda la oración en realidad nos está indicando algo. Yo lo voy a dejar así. Básicamente chicos, la actitud incluye tres cosas, tres componentes. Por un lado encontramos el componente cognitivo que hace referencia al que pienso. ese sería el primer componente de la actitud. El segundo componente es el afectivo, es decir, que siento. Y finalmente encontramos el tercer componente que es el conductual. Conductual, es decir, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, son estos los tres componentes de la actitud, el cognitivo, el afectivo y el conductual. O sea, ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Y qué hago? Y aquí nos vamos a dar cuenta que justamente esos tres componentes existen en este ejemplo. El componente cognitivo sería este. ¿Por qué? Aquí está la palabrita clave. Si el componente cognitivo hace referencia ¿qué pienso? Esta palabrita creer ya vendría a representar este componente cognitivo, ¿no? Porque ya está esbozando una idea, ya está diciendo qué es lo que piensa. Este sería el componente cognitivo. Ahora, sentir rechazo por él. Sentir. El mismo verbo, la misma palabrita, ya nos está haciendo referencia a lo que siente. Y lo que siente vendría a ser el componente afectivo. Y finalmente, pasar de largo y no darle limosna. Esa ya es un comportamiento, no es una conducta, es algo que nosotros podemos ver. Entonces, responde al componente conductual, es decir, lo que hace. ¿Qué hace? Pasa de largo y no le da limosna. ¿Sí, chicos? Entonces, por esa razón, la respuesta está aquí, sería la actitud. ¿Sí? Guau, lo quería subrayar solo esta, pero... Entonces, en este caso, a ver, la manera de... la ley negrita. En el primero, la respuesta sería esta, el sentimiento y estado de ánimo, y aquí, la respuesta es la actitud. La actitud, ya saben lo que es, incluye tres componentes, entonces, si ustedes, de casualidad, ven en algún ejercicio de su universidad, que mencionan esas tres partes, es decir, lo que piensa una persona, lo que siente una persona y lo que hace, no lo dude, se está refiriendo a una actitud. ¿Sí? Ahora, pasamos a la tercera pregunta. Cuando el individuo toma conciencia de un estímulo captado a través de los sentidos, ¿este fenómeno deja de ser...? A ver, ¿qué opina? Ajá. Medali nos comenta que es la E. Kimi también nos dice que es la E. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Es correcto? ¿Por qué? Ah, y justamente yo también les comentaba, ¿no? De que esa básicamente era la principal diferencia entre la sensación y la percepción, ¿no? Porque cuando el individuo toma conciencia de un estímulo captado a través de los sentidos, este fenómeno deja de ser sensación y pasa a ser percepción. Muy correcto. ¿Bien? Muy correcto, chicos, chicas. Y finalmente, cuando en un museo observamos un cuadro y perdemos de vista todo lo que nos rodea, esta situación constituye un ejemplo concreto de A. Atención. B. Percepción. C. Motivación. D. Memoria. E. Sensación. ¿Qué opina? A. Kimi, Kili, nos comenta que es la A. Correcto. Correcto, chicas. Sí. Y a manera de aclararles también un poquito este tema. La tensión no es otra cosa que si no esa capacidad tenemos para concentrarnos en un estímulo determinado. ¿Sí? La tensión básicamente es la capacidad de concentración en un estímulo determinado. Estímulo puede ser cualquier cosa que nosotros tengamos a nuestro alrededor, pero si nosotros nos estamos enfocando en uno solo y en ese caso quizá yo me enfoco, particularmente yo me enfoco en la computadora, ese sería mi estímulo. Y yo estaría prestando atención a esto, ¿no? Por lo tanto, en el ejemplo, si esa persona observa un cuadro y pierde de vista todo lo que le rodea, todos los demás estímulos que tiene, estaría prestando atención. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Bien. Ya son 9 y 48. ¿Qué opinan, chicos? ¿Lo dejamos aquí o avanzamos un poquito más? Porque una vez terminado esta pequeña práctica, ya nos sugería entrar al capítulo 2, que son ramas de la psicología. ¿Un poco más? Ok. Bien. Entonces avancemos unos 10, 15 minutitos más. ¿Sí, chicos? Pero aquí, básicamente ya ustedes pueden distinguir qué es sensación, qué es percepción, qué es atención y también qué es la actitud. ¿Sí? Muy importante que se lleven esto. Bien. Entonces, pasando a las ramas de la psicología, yo les comentaba de que la psicología, como cualquier otra carrera, tiene bastantes ramas y cada cada rama se nace debido a la necesidad de alcanzar ciertas metas y objetivos, ¿no? Y estas metas y objetivos van a ser muy distintas en realidad acorde a lo que se pretenda alcanzar, ¿no? De tal manera que para efectos de clasificar vamos a encontrar una psicología académica primeramente y dentro de esta psicología académica perdón, encontramos la psicología general propiamente dicha, la psicología diferencial, la psicología educativa y la psicobiología. ¿Sí? En ese sentido, la psicología general trata de las de estudiar las características o los principios generales de la percepción, del aprendizaje, de la memoria, de la inteligencia, de las motivaciones, emociones, en relación, todo en relación a la conducta general, ¿no? Es decir, que esta psicología en general estudiaría más que todo estos procesos cognitivos y los procesos dinámicos de la persona, ¿sí? Porque todo este tema, percepción, aprendizaje, memoria, inteligencia, son procesos cognitivos y esos procesos cognitivos y dinámicos son estudiados por la psicología general. Sí. Entonces, si ustedes de casualidad escuchan procesos cognitivos, ¿qué estudian los procesos cognitivos, procesos dinámicos? Ya sabemos que es la psicología, pero si de casualidad exponen entre las preguntas se me ocurre psicología diferencial, psicología evolutiva, psicología educativa o psicología general, ustedes ya van a saber que esto lo estudia la psicología general. Ahora, en cuanto a la psicología diferencial, esta psicología más que todo trata de describir y explicar las diferencias que se presentan en las personas en relación a su pertenencia a diversos grupos, ya sea tomando en cuenta el sexo, la raza, la cultura, la edad, porque no es lo mismo estudiar a una persona, digamos, estudiar a un peruano que estudiar se me ocurre a un europeo, porque cada cada persona debido a los patrones que se presenten en su cultura va a tener comportamientos distintos, no va a tener una cultura, unas nociones, algunas pautas de comportamiento diferentes, y por eso yo les colocaba la imagen aquí, porque no va a ser lo mismo estudiar quizá esta persona que estudiar a esta, y en ese sentido la psicología diferencial se propone estudiar esta diferencia que existe en la persona, en relación a sus grupos culturales, más que todo, tomando en cuenta el sexo, la raza, su edad, etc. Ahora, la psicología evolutiva, conocida también como la psicología del desarrollo, pretende describir las características psicológicas, y no solo psicológicas, en general, correspondientes a los diversos estadías de la vida, es decir, que la persona nace, crece, su niñez, su adolescencia, su juventud, adultez, adultez mayor, lo va a estudiar la psicología evolutiva, es decir, si ustedes escuchan o mencionan, o bueno, voy a mencionar que hablan de las etapas de la vida del ser humano, para la psicología, sería la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva. Un momentito, chicos, voy a... Vale, ahora sí. Y finalmente, acá tenemos la psicobiología, y aquí yo les comentaba que anteriormente que la psicología tenía detrás de sí un fundamento anatómico, fisiológico, neuropsicológico, ¿no? Y justamente la psicobiología se va a encargar del estudio de esto. Y aquí, de hecho, hay varias ramas. Tenemos la neuropsicología. la neuropsicología básicamente sería el hecho de estudiar las modificaciones conductuales y psicológicas producidas por una lesión cerebral en específico. Es decir, que la psicología sería el estudio de la conducta debido a la razón de alguna lesión cerebral. ¿Sí? Esa sería la neuropsicología. La neurociencia cognitiva ya también sería estudiar las condiciones neurológicas que permiten los procesos cognitivos. O sea, ¿qué condiciones necesarias, mínimamente necesarias tiene que haber para que funcione, digamos, la percepción, la sensación? A ver. El profesor dice, ¿podrías repetir el concepto de psicobiología? Claro, y no es el problema. La psicobiología, bueno, este concepto de psicobiología en realidad es algo muy general porque la psicobiología estudia todo esto. ¿Sí? Estudia la neuro... o bueno, dentro de la psicobiología se comprende la neuropsicología, la neurociencia cognitiva, la psicofarmacología, la genética conductual y la psicología animal incluso. Pero esta psicobiología trata de los fundamentos biológicos, fisiológicos, anatómicos, si es que pudiera decirlo, que hay, que existe para determinar o para explicar, para fundamentar la conducta humana o bueno, la conducta en general, ¿no? Más que todo de eso se trata de la psicología y esto yo se los comento porque es algo, es más que todo un intento de clasificación más en el campo, si ya nos vamos al campo propiamente dicho, de todos estos términos sonados, el que más se habla y de hecho el que más relevancia o los que más relevancia tienen aquí sería la neuropsicología y la psicofarmacología. Los demás quizá no los vayan a escuchar mucho porque más que todo son algo teórico, pero para efectos del estudio yo creo que esta clasificación es muy conveniente, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido les comentaba que la neuropsicología, recapitulando, es estudio de la conducta debido a una lesión cerebral, alguna lesión en el cerebro, ¿sí? La neurociencia cognitiva se trata del estudio de las condiciones mínimas biológicas para un óptimo funcionamiento de los procesos cognitivos. Procesos cognitivos que ya saben que son la sensación, percepción, memoria, lenguaje, atención, aprendizaje, pensamiento, etcétera. C, la psicofarmacología. La psicofarmacología trata o bueno, estudia el modo en que los medicamentos, las drogas, hormonas o los neurotransmisores van a influir en la conducta y el psiquismo. Es decir, básicamente toda medicina, cómo esta medicina, cómo estos medicamentos incluyen en la conducta. Porque como sabemos existen medicamentos, existen pastillas, más que todo eso lo manejan los psiquiatras que, digamos, recetas, ¿no? Alguna tipología de medicamentos en función a algún problema, algún trastorno. Entonces, si nosotros escuchamos medicamentos que modifiquen la conducta, automáticamente piensen que se trata de la psicofarmacología. ¿Sí? Ahora, sobre la genética conductual, esta ya también va a tratar del estudio de cómo los genes incluyen en la conducta, en el comportamiento, en la personalidad, ¿sí? Porque en la personalidad básicamente influyen tres cosas, tres o dos cosas yo les podría comentar. Y aquí muchos habrán escuchado hablar del temperamento y el carácter. temperamento vendría a ser la base fisiológica, no, perdón, la base genética que nosotros recibimos de nuestros padres y que nos dan ciertas pautas de comportamiento, ¿no? Es decir, que muchos de ustedes quizás se habrán visto que son, guardan de alguna manera similitud, no solo física, sino hasta incluso psicológica, algunos comportamientos que son idénticos a los de sus padres. Y aquí esto se puede explicar porque nosotros en realidad sí recibimos cierta carga genética que determina nuestro comportamiento. Ese es algo certero que yo les podría decir. Pero paralelo a esta genética, estos genes que nosotros recibimos de nuestros padres, nosotros también nos formamos de acuerdo a nuestro entorno. Es decir, que nuestra personalidad se va constituyendo acorde a las personas con las que nos juntamos. Y en ese sentido, pues, muchos, nuestro primer entorno del que aprendemos comportamientos, pautas de socialización, es la familia propiamente dicha. En ese sentido, pues, la familia cumple un doble rol porque, por un lado, nuestros papás nos proporcionan los genes y estos genes nos dan cierto temperamento que ya nos hace tender a cierto modo de actuar. Y, por el otro lado, también, el entorno familiar, o sea, donde nos desenvolvamos, también nos va a dar otras ciertas pautas de comportamientos. En ese sentido, la personalidad estaría constituida tanto por el temperamento como por el carácter. Y temperamento hace referencia a todo lo genético y carácter a todo lo adquirido, todo lo social, todo lo que proviene del entorno, ¿sí? Y bueno, ya yéndonos al tema otra vez, la genética conductual trata de los genes, de cómo los genes van a influir en nuestro comportamiento, en nuestra personalidad. Y finalmente, tenemos la psicología animal que, como su nombre indica, sería más que todo un intento de describir y explicar la conducta de los animales, ¿no? No voy a ahondar mucho en este tema, pero básicamente de eso se trata. y todo esto son partes de la psicología académica. Psicología académica que no es más que tratar de hacer una teorización, ¿no? Ahora, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Qué hora ya es? Ya son las 10. Ya, ya que hemos cumplido nuestro, nuestra hora. Pero a ver, yo creo que vamos a terminar este temita para que a la siguiente clase ya pasemos con la segunda práctica, ¿sí? Dentro de la psicología académica, aparte de la psicología general, la diferencial, la evolutiva y la psicobiología, encontramos la psicología social, la psicolingüística y la psicopatología o psicología normal. Entonces, la psicología social vendría a ser el estudio de la interacción grupal de los diversos tipos de grupo, de las actitudes sociales y del comportamiento de las masas, etcétera. Un ejemplo claro del estudio de la psicología social, chicos, podría ser, ustedes han escuchado la opinión que comentó ese psicólogo social, no recuerdo cómo se llamaba, era uno japonés, en relación a los, a la actitud que tiene el peruano en relación a la pandemia. Él proporcionaba alguna clasificación en relación a los, a los tipos de peruano, tipos de comportamientos de los peruanos en relación a la pandemia, ¿no? Porque había un peruano que digamos cumplidor, no, no recuerdo ahorita el término, un peruano cumplidor, por así decirlo, otro peruano que, 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 que por así decirlo, le vale, le vale las normas. Entonces, básicamente, este psicólogo social, al tratar de dar una explicación a estos diferentes tipos de, tipos de peruanos, por así, por así decirlo, estaría constituyendo un claro ejemplo de la psicología social. ¿Por qué? Porque está tratando de identificar los comportamientos de las masas, de toda esta diversidad de individuos, ¿sí? Ahora, la psicología, la psicología del lenguaje psicolingüística, en la que todo trata del modo en que nosotros adquirimos el lenguaje, qué relación hay entre lenguaje y pensamiento, porque, eh, algo que, algo, un tema de, de bastante controversia y debate, es este tema del lenguaje, y es que, yo les, yo les planteo la pregunta, chicos, ¿ustedes creen que primero uno aprende a pensar, y luego, uno aprende el lenguaje o es al revés? Primero uno adquiere el lenguaje y después uno recién piensa. ¿Qué opinan, chicos? Primero es el lenguaje y después el pensamiento o primero el pensamiento y después el lenguaje. El lenguaje, se comentan que a ver, Junius nos dice el pensamiento, luego el lenguaje, aquí le primero el lenguaje, primero es el lenguaje, les comenta Tatiana. Bien, aquí, chicos, yo no les podría dar una respuesta certera, porque existen incluso corrientes psicológicas que defienden cada una de estas composiciones, porque se me ocurre citar a Vygotsky con el materialismo dialéfico que nos indica que primero el niño va a aprender el lenguaje y el lenguaje lo aprende a través de la interacción con las personas, ¿no? Y una vez que el niño adquiere este lenguaje, va practicando, recién se va a ir cuestionando qué significa lo que está hablando, y en ese sentido para Vygotsky primero las personas aprenden el lenguaje mirando a los demás, mirando a su familia y una vez que lo aprende, que ya lo practica, ya recién se puede cuestionar qué es lo que está diciendo, ¿no? Pues por ponerlo a su lógica, que de la nada ponga a pensar que ese lenguaje resulta un poquito incoherente, porque incluso para desbozar este pensamiento, para yo formularme esta pregunta de qué es el lenguaje, ya estoy haciendo uso del lenguaje, ya debería estar practicándolo. Entonces, por un lado, Vygotsky sostiene que primero es el lenguaje y luego el pensamiento, pero por el otro lado tenemos a Piaget, un teórico cognitivo que nos indica que el pensamiento es el primero y luego el lenguaje. Y es que Piaget también nos comentaba que todo niño tiene diversos estadios por los cuales pasa, pero que primeramente es necesario el desarrollo del pensamiento y es que es algo innato en el niño, es lo que nos comentaba, es algo innato en todo ser humano que tenga esta cualidad, esta capacidad de pensar, es algo que nos indicaba Piaget y de hecho hasta la actualidad existe una controversia respecto a este planteamiento, si primero es el lenguaje y el leo del pensamiento o es algo viceversa, pero sí me gustaría dejar en claro, chicos, que si es que por ahí les cae alguna pregunta de qué autor sostenía tal cosa, yo les quisiera comentar que para Vygotsky primero es el lenguaje y luego el pensamiento y para Piaget primero es el pensamiento y luego el lenguaje y es que ambos son teóricos muy importantes, teóricos representativos aquí me nos comentaba de Jan Piaget bien estos son teóricos muy representativos, muy llamativos, muy importantes que nos dan su punto de vista y en ese sentido es importante tener en cuenta qué sostiene cada teórico y bueno, ya lo saben. Y finalmente ya para terminar la clase encontramos la psicología normal o la psicopatología y la psicopatología básicamente se encarga de estudiar la conducta patológica y en ese sentido muchos podríamos preguntarnos qué es patológico, es decir, qué es anormal, qué está fuera fuera de lo normal, ¿no? Entonces es propósito de la psicopatología describir los síntomas patológicos y organizarlos en síndromes, ¿no? Esto sí también busca las causas de esta conducta psicopatológica y bueno, yo creo que aquí hay mucho para estallarse pero básicamente si ustedes escucharan hablar de trastornos de comportamientos anormales en una persona de neurosis, psicosis, trastornos, lo que sea, ¿quién se encarga de estudiarlo? La psicopatología. ¿Sí, chicos? Entonces ya son ya me parece que ya estamos en la hora, ya son 17, entonces por ahora, por hoy día, terminaríamos aquí, chicos. ¿Alguna consulta que quisieran hacer antes, antes de seguirnos? Ah, espera, no leí esa pregunta de Alisa. ¿Quiero creer que piensas con un código? Bueno, de repente Alisa, podrías hablar, comentarme un poquito porque así por así no le estoy entendiendo mucho la pregunta. Sí, lo que pasa es que cuando preguntaba sobre qué era primero el pensamiento o el lenguaje, yo me puse a pensar que como que el pensamiento, claro, o sea, cuando uno piensa también dice como, no sé, como, ese es rosado y yo pienso que ese es rosado pero claro, eso rosado viene de un lenguaje, viene de un código como que de entender, no sé si me déjole explicar, entonces por eso pensé que entendí que el lenguaje era primero que el pensamiento, pero ah, ya, correcta, Lisa. Bien, chicos, sí, pues, como les comentaba, este tema, esta controversia del lenguaje y el pensamiento viene dándose hasta la actualidad, ¿no? pero, si es que quisiesen tomar una postura en específico, yo les recomendaría que siempre se basen en un autor y en este caso los dos autores que yo les planteo es, como nos comentaba Jimmy, Jimmy, por el lado cognitivo tenemos a Jampi y a Jeff y por el lado materialista dialéctico tenemos a Vygotsky. entonces, tomándose a estos dos teóricos ya podríamos adoptar una postura de cuál es primero, ¿no? Y es que cada uno plantea sus fundamentos, muy buenos fundamentos, ¿por qué? ¿por qué tal sería primero, ¿no? Pero, ya eso sería a criterio suyo, chicos, pero siempre tomando en cuenta los autores porque depende mucho de ellos de base a quién nos basemos, ¿sí? Entonces, por hoy hemos terminado me parece la clase, ya la siguiente semana ya estaríamos avanzando con la práctica, las preguntas y continuaremos con las ramas de la psicología. Pero hasta aquí, chicos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Y si es que tuviera alguna sugerencia también para ir mejorando, algo que quisiesen que desarrolle o les parece bien la metodología, ¿qué opinan? A ver, los voy leyendo rapidito. A ver, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien. Bien, chicos, chicas, en todo caso, me... me entusiasma de verdad que estemos aprendiendo, que estén aprendiendo, pues yo sé que este tema del acceso a la educación superior es muy difícil para algunos, ¿no? Yo mismo recuerdo que para ingresar a la universidad no dispuse quizá de las condiciones económicas, Y en ese sentido, pues este proyecto está encaminado a ayudarles al ingreso a la educación superior, ¿no? Y en ese sentido también a mí me interesa que proponerles algunas preguntas, ¿no? De las San Marcos, porque tengo entendido que muchos de aquí quizá tengan miras hacia esa universidad, pero si es que también tuviesen miras a otra y pudiesen conseguir baloteros de pregunta, es bienvenido, yo lo... estaría encantado de responder sus preguntas, ¿no? Y a ver, Junior nos comenta, después de resolver las preguntas deberían quedar marcadas con algún color diferente a la alternativa correcta. Sí, Junior, a ver, ahorita lo vamos a hacer, ¿sí? A ver, aquí era cuando la psicología está en la capacidad de enumerar las características, estábamos describiendo. Se afirma que la psicología alcanzó el estatus de ciencia con la fundación del laboratorio del EPSI, al darnos cuenta con la etiología de un trastorno mental, estábamos explicando conductas, ahora por consejo del psicólogo, su mamá de Cali, no le hace caso, aquí estábamos practicando la modificación conductual, aquí, ¿cuál de las siguientes alternativas no era ningún proceso cognitivo? El sentimiento y el estado de ánimo no es ningún proceso cognitivo, cuando el individuo toma conciencia de un estímulo captado a través de los sentidos, este fenómeno deja de ser una sensación y pasa a ser una percepción. creer que un mendigo es una persona, creer, sentir, pasar de largo y no darle ni mosna, básicamente es una actitud y cuando en un museo observamos un cuadro y perdemos de vista todo lo que nos rodea, se constituiría un proceso cognitivo de la atención, ¿sí? Entonces, hasta ahí sería, chicos, esas serían las respuestas de cada pregunta, ¿sí? Y con eso me parece que ya podemos terminar la clase y bueno, nos vemos, chicos. Igualmente, Junior, que tengas un buen día, nos vemos, cuídense. Hasta luego, hasta luego, Kaylee. Nos vemos. Hasta luego, Alisa, hasta luego, Medali, hasta luego, Jefferson. Muchas gracias a todos. Hasta luego.